Minutos después del mediodía, la luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, provocando un eclipse solar total, el primero de su tipo en el país, desde julio de 1991. El fenómeno astronómico más esperado en décadas ha generado una enorme expectación y ha desplazado por igual a científicos de todo el planeta y a decenas de miles de aficionados para su estudio y observación. El eclipse detuvo actividades en las localidades de México, Estados Unidos y Canadá, ubicadas dentro de la llamada Franja de Totalidad, la zona donde la luna tapará por completo el Sol, un área de menos de 200 kilómetros de ancho donde la oscuridad está garantizada. El eclipse solar total recorre un arco que abarca desde el Pacífico Mexicano hasta el este de Canadá. En México, las ciudades de Mazatlán, Durango, Torreón y Piedras Negras, experimentaron una oscuridad momentánea durante la fase total del eclipse. Tras salir de territorio mexicano, la sombra de la luna continuó su camino a través del centro de Estados Unidos y finalmente se desvaneció en el Atlántico después de recorrer la costa este de Canadá. En Zacatecas hubo una parcialidad del 93.80% que tuvo inicio a las 155 de la mañana, finalizando a la 1.38 de la tarde. Los eclipses son uno de los fenómenos de la naturaleza más espectaculares. Ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se colocan a lo largo de una línea recta. Si la Tierra queda en medio de los otros dos cuerpos celestes, tenemos un eclipse lunar. Si la Luna queda en medio del Sol y la Tierra, entonces hablamos de un eclipse solar. Aunque pueden ocurrir entre 2 y 5 eclipses solares al año, la mayoría son parciales. La última vez que observamos un eclipse solar total en México fue el 11 de julio de 1991 y el siguiente ocurrirá hasta el 30 de marzo de 2052. Un eclipse lunar total puede durar hasta 3.45 horas. Esto se debe a que el diámetro de la Luna es mucho menor que la extensión de la sombra de la Tierra a la distancia en la que se encuentra nuestro satélite natural. La duración máxima de un eclipse solar total es de 7.5 minutos, ya que los tamaños aparentes del Sol y de la Luna son muy similares. Gracias.